¿Esto no podría a su juicio crear alguna diferencia, división mayor en la colectividad? No, porque hoy todos vamos a estar unidos. Ya esto se acabó hoy. Hoy todos salimos unidos. El partido de la pobrecita se encamina a una victoria del partido, se va a fortalecer. Y vamos camino a la victoria del año 2016. ¿Quién es su candidato a gobernación para el gobierno? Bueno, yo estoy apoyando a Pedro Pierce para gobernador. Ese es mi candidato a gobernador, Pedro Pierluisi. ¿Y por qué Pedro Pierluisi no, digamos, Rosselló, Ricky Rosselló, por ejemplo? Bueno, Ricky Rosselló es mi amigo, pero Pedro Pierluisi ha sido comisionado en dos ocasiones. Sacó más votos que Alejandro García Pérez, el gobierno de Puerto Rico. Pedro Pierluisi tiene la experiencia, es muy diferente a Luis Fortunio. Es una persona que escucha a la gente. Me abrió la oportunidad de correr para vicepresidente. Y apoyo a Pedro Pierluisi porque tiene toda la capacidad para levantar a Puerto Rico. Es muy diferente a Luis Fortunio. ¿Usted me está diciendo entonces que la gente de Fortunio le cerró las puertas en algún momento? Oh, sí, esto es claro. Luis Fortunio, aquí en este partido dominamos a una élite. Pedro Pierluisi es muy diferente a Luis Fortunio. O sea, Pedro Pierluisi es un hombre de pueblo. ¿Ha democratizado el PNP? Sí, sí. Pedro Pierluisi le ha abierto las puertas a todo el mundo. Hasta el doctor Corazón fue candidato. El directorio no lo permitió el cuatro año pasado. ¿Y qué usted opina de la candidatura o de la aspiración del candidato de Ricky Rosselló? Bueno, Ricky Rosselló es un doctor, un gran ser humano, una persona inteligente. Pero como dije, yo respaldo 100% a Pedro Pierluisi para gobernador de Puerto Rico.